Yo chico que estamos secando ¿Ves lo que dice? ¿Ve lo que dice el cartel? ¿Ve lo que dice el cartel? ¿Ve lo que dice el cartel? Ah bueno Esto se puede encontrar ¡Ah, pero esto es un poco real para que le pongan a la foto! ¿Sí? ¿Se ponen agresivos? ¡No! 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 ¡Ay! ¡Se le subita! ¡Nie! ¡Aní tiene! ¡Pito! ¡Pipa! 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 ¡Rex! ¡Rex! No sé, pero están comiendo como demonios ¡Ah! Sí, pero que no te lleven la seguridad porque... ¡Mira! ¡No, no sé si te escuchemos! ¡Ya como me llevo arriba del techo! ¡Viste el neurón! ¡Pipa! ¡No sé cómo están sacando fotos de mí! ¡Para! ¡Pero se agarra! ¡No se agarra! ¡No se agarra! Gracias.